Hoy, me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy, me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena Consecuencia de ese gran efecto hay dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría, venga que siga la fiesta, de noche y de día Hoy, me dijeron que en la noche tu eres la reina, que tu mueves la cintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Tú, no estás dispuesta a bailar sola, sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia, mediándote toda, por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría, venga que siga la fiesta, de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Dance, 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 baila de noche y de día Día, día Ya hay una luz de día Negro, blanco y... Buenas tardes, queridos oyentes Aquí comenzamos el camino de Santiago Por Sónica Más Realmente contentos de estar en Sónica Ay, casi Sónica se ganaba a Martín Fiorro ¿Por qué no se lo ha ganado? Pero bueno, ya vendrá el momento Bueno, que vamos a ganar Este, realmente contentos, ¿no? Porque, eh, hay cerquita, realmente Qué importancia Bueno, hoy es un día muy especial Vamos a estar con unos actores espectacular Unos grandes actores Enrique Riporache Y Gustavo Salgado Y vamos a estar con ellos Vamos a estar hablando En minutos En minutos Eh, bueno La vía de comunicación De Sónica www.radiosónica.com.ar Twitter Arroba Santiago Compostela Facebook Arroba Santiago Compostela Arroba Santiago Prensa Instagram Arroba El Camino de Santiago Y los teléfonos es 4371-4740 Vamos, eh, eh, bueno A auspiciar este programa MC Propiedades Comprá Vendé Alquilá Operaciones seguras Vendé Con MC Propiedades ¿Dónde? En Avenida Independencia 4000 Teléfono 4-932-6765 Que tu sueño sea realidad Con MC Propiedades Queremos que tu sonrisa sea el reflejo de tu ser Centro Dental de Rehabilitación Odontología General Prótesis Estética Caries Cirugía Implantes Blanqueamiento Tratamiento de Conductos Prevención Niños Toxina Botulínica Y Ácido Hialurónico En Odontología Turnos por WhatsApp Al 15 3299 0235 Cualquier consulta es bienvenida Y te esperamos pronto Seguimos en el aire Y bueno, le vamos a dar la bienvenida A dos grandes actores Enrique Liporache Y Gustavo Salgado Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Para mí es un honor Un honor tenerte Enrique Quique te decían, ¿no? Quique, Quique Como todo Enrique Y bueno Y a Gustavo Salgado Divino Que lo quiero Que ya estuvo hace Ahora unos Un año, ¿no? Más o menos Sí, divino ¿Cómo andan chicos? Bien Muy bien Muy felices Muy felices en este momento Del estreno de esta película Sí Que se llama El jardín de la clase media Y es una brillante película Este, donde hemos puesto todos un granito de arena Un esfuerzo para hacer algo que realmente vale la pena Sí, espectacular Yo no quiero contar Pero quería que ustedes lo cuenten Realmente esta película muy bien se destaca Sí Y aparte ustedes, el trabajo Sí, hay muy buenos trabajos El nivel es óptimo La dirección en este caso de Ezequiel Insabi es maravillosa Y bueno Esto nos da un impulso muy grande Y nos hace estar muy felices, ¿no? A todos los actores Y sí Eso es lo que buscamos cada vez que hacemos algo Correcto Es verdad Aparte es cine joven De sangre joven Y eso es bueno Y hay que apoyarlo Exactamente Exactamente Pero bueno Son muy creativos hoy los jóvenes realmente Sí Sí, sí, sí Ezequiel es un tipo Con mucha inteligencia para lo que hace Sabe elegir muy bien de quién se rodea Sí Y la película, bueno Es un thriller Es un policial, si se quiere Habla sobre corrupción política Está muy bien llevado a cabo Es una película que te mantiene a vilo Los 90 minutos que dura Es muy buena O sea, no me imagino diciendo No, es una película más o menos No podría decir eso Es muy buena Y aparte de la película Sí Están preparando alguna cosa Teatro Televisión Yo En este momento estoy a la búsqueda de una Opa, estamos con Salgado Con el grupo Ajá Un poco que Con el cual hacemos cosas Sí Permanentemente Estamos en la búsqueda de textos Y de cosas interesantes Sí Porque este es otro drama Cuando nosotros nos sentamos a hacer algo Y a pensar Siempre empezamos por lo más importante Sí, 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 sí Después vamos bajando Pero bueno, estamos en esa búsqueda Después cuando nos encontramos, claro Nos apichonamos un poco y no vamos a ver Estamos literalmente en caída libre Estamos buscando Queremos hacer algo juntos arriba en escenario Tenemos lindos proyectos Tenemos proyectos de gente joven A pesar de que no lo somos Son jóvenes Sí No, no te creas Estamos más del lado del arpa que de la guitarra Ay, no ¿Qué me queda para mí entonces? No, vos sos un bebé al lado nuestro Ay, bueno, gracias Pero bueno Con el entusiasmo En mi caso Con el entusiasmo lógico De tener la oportunidad De pararme al lado de un actor Con todas las letras como es Enrique Con una carrera increíble Impresionante Las cosas que son Las cosas que son Y bueno Vamos a ser reiterativos En la búsqueda Y guionista, ¿no? También Sí, sí Hice varias cosas como guionista Y bueno La cola Que es una experiencia Que nos juntó La cola, sí, sí Es un cuento mío Es un cuento Sí, sí Todo partió de ese cuento Que es la historia de un señor Que hace cola para los demás Sí Este era el resumen, digamos Sí, el que te vende el lugar Lo que se llamaba el gestor Antiguamente Antiguamente se llamaba el gestor Este Que era el que hacía trámite Por si vos no podías O Sí Ese tipo de personaje, ¿no? Este Bueno, nada Y pasan cosas muy interesantes También en la cola Este Pero Esto nos unió Y Y Fue muy promisorio Y muy importante La unión Porque Bueno Por ahora Derivó en esto Que también es excelente Sí Y este producto Que de alguna manera Tiene bastante éxito Este Película que fue hecha Muy a conciencia Nos da otro impulso Para seguir adelante Y pergeñar Ahora estamos en En la disyuntiva De Yo tengo otro cuento escrito Que se llama Detrás de la escuela Que es la historia De De unos Unos carteles Que quedaron De De una época Que anuncia una escuela La construcción De una escuela Que después no se hizo Como muchas cosas Que pasan en este país Hay muchas cosas Que quedan ahí Claro Mueren Mueren en escenografía Y entonces Este En el espacio ese Donde iba a irle Esa escuela Hay una villa Se formó una villa Porque Claro Estaba en el lugar libre Y la gente iba Y se quedó Y se fue Y ahí se fue Formando una villa Y Todas las peripecias De Ese tipo de vida Este En nuestro país Como en Bueno En casi toda Latinoamérica Este Y Y es un muy lindo libro También Que Demanda La La necesidad O es una mirada Sobre las escuelas Porque no se hacen Y que Hay que hacerlas Porque la educación Es lo más importante Así que En eso estamos Pero que lindo Eso es lo que vamos a hacer Próximamente Próximamente En cine Y vos Dramaturgo Ahí No Yo soy Caradurgo No Dramaturgo Yo soy una gran mentira Vamos a decir ¿Por qué? Sos buen director Te quieres mucho Yo creo que mi mejor cualidad Como director Es saber elegir a la gente Armé Tres elencos En mi vida Con trabajos míos Y terminaron siendo Enormes familias Después No sé si los productos Que yo hago Son buenos O no Ni me interesa Tampoco Me interesa Pasarla bien Haciendo lo que amo Es que son buenos Hiciste muchas cosas Sí Acá tengo un montón de cosas Después yo voy a empezar A nombrar Porque Yo mucha memoria Se me va Claro Mirá que yo me emociono Ojo Después le vamos a preguntar Todas estas cosas Porque mira Tiene un montón de cosas Claro Enrique Un montón Pero trabajaste un montón Y en televisión Sí, sí, sí En televisión Y ya estuvimos cerca Trabajando juntos En televisión Ah, sí Estuvimos cerca ¿Qué era lo que? En pelear por la vida En pelear por la vida La vida Lo de Monzón Hace muchos años Sí, sí, sí Yo me acordé ¿Sabés por qué? Sí Porque hace poco leí Que iban a hacer La vida de Monzón En una especie de serie Ah, entonces Y la van a pasar Claro Creo que era una serie Para Netflix Claro, pero era un enfoque Desde la vida De Susana Jiménez ¿No? Sí, creo que sí Algo así Sí, sí, sí Por eso entraba Monzón Y bueno Pero sí Aquello era muy interesante Sí Era muy interesante Pero vos hiciste Grandes cosas O sea Gala Aparte las mujeres Andaban encima Una pinta Tenías Igual tiene la pinta Pero Jovencito Andaban atrás Sí, la rompía Acá, mira Yo tengo unas chicas Son chicas grandes Se llaman Los Ángeles de Santiago Y ellas me miran A través del Facebook Y nos están mirando Y ellas estaban Enloquecidas Me preguntaban ¿Viste? Me mandaban mensajes Que iba a estar Enrique Lipporache Porque te siguieron Todo Todo el tiempo Mirá vos, qué lindo Así que nos están mirando Ahí desde el Facebook En vivo Ah, muy bien Bueno, les mando Un enorme cariño Ángeles Acá están Los actores Y les mandan Saludos Hola Este ¿Ustedes les gusta el tango? Sí Bueno, vamos a escuchar Amelita Que hace mucho Que no la pasan La voz del tango Sí Maestro Las tardecitas de Buenos Aires Tienen ese Qué sé yo ¿Viste? Yo salgo de casa Por Arenales La de siempre En la calle En mí Cuando de repente De atrás De ese árbol Se aparece él Una esclarada De penúltimo Lillera Y de primer polizón Del viaje a Venus Medio amelona En la cabeza Las rayas De la camisa Pintadas en la piel Dos medias Huelas Clavadas en los pies Y una banderita De taxi libre Levantada en cada mano Parece que Solo yo lo veo Porque pasa Entre la gente Y los maniquíes Le guiñan Los semáforos Le dan Tres luces celestes Y las naranjas Del frutero De la esquina Le tiran Azares Y así Medio bailando Y medio volando Se quita el melón Me saluda Me regala Una banderita Y me dice Ya sé Que estoy Piantao 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 No ves Que va la luna Rodando Por callao Que un corso De astronautas Y niños Con un vals Me baila Alrededor Baila Vení Volar Ya sé Que estoy Piantao 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 Yo vivo A Buenos Aires Del nido De un gorrión Y a vos De tan triste Vení Volar Sentí El loco Bertín Que tengo Para vos Loco 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 Cuando anochezca En tu porteña Soledad Por la ribera De tu sábana Vende Con un poema Y un trombón A desvelarte El corazón Loco 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 Como una acróbata De mentres alta Sobre el abismo De tu escote Hasta sentir Que enloquecí Tu corazón De libertad Ya vas a ver Y así diciendo El loco Me convida Andar En su ilusión Super Sport Y vamos a correr Por las cornisas Con una golondrina En el motor Del manicomio Nos aplauden Viva 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 Los locos Que inventaron El amor Y un ángel Un soldado Y una niña Nos dan un balsecito Bailador Nos sale a saludar La gente linda Y el loco Loco mío Que se yo Provoca campanarios Con la risa Y al fin me mira Y canta A media voz Quéreme Así Estamos en el aire Seguimos Y tenemos una comunicación Telefónica Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Ezequiel Y Zagui Y Zagui Y Zagui Acá estamos con Los grandes actores Enrique Liporache Y Gustavo Salgado Y mejores amigos Son unos divinos Contame ¿Cómo andás? Contame del jardín De la clase media Que fue espectacular A mí me encantó Yo me emocioné mucho Y realmente Contanes a los oyentes Y nada Estamos muy contentos Este Por la repercusión Y por lo que pasó Con la película Con lo que está pasando Con lo que le pasa A los espectadores Fundamentalmente Porque bueno Es una película Que moviliza mucho Y además Es muy entretenida también La gente Desde que se sienta Después no puede Dejar de mirarlo un minuto Porque la atrapa La entría Que se plantea En el cuento Y además Este es muy movilizante En cuanto a lo que A lo que plantea En relación a la política Sí, sí, sí Y aparte También lo que muestra La corrupción ¿No? Sí, claro La corrupción Como algo sistémico No solamente También de los políticos Porque cuando la corrupción Es algo que nos acostumbramos A vivir Nos va afectando A todos Exacto Porque cambian Las reglas de juego Para todos Pero muy buena Muy buena la película A mí me encantó Y aparte Me encantó Que le hayas dado oportunidad A estos grandes actores Y que se hacen Están destacados En la película La verdad me encantó Me encantó Sí, yo le tengo que agradecer A ellos en realidad Sí, acá están Así que saludalos Sí ¿Qué haces? No sé, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Con Gustavo aparte Hemos hecho varios trabajos También, bueno Con Enrique Y hablar Sí Y con Gustavo De la escuela de cine Que me viene De vacando Y apoyando Y con Gustavo También hemos hecho Varias cosas También estuvo conmigo En algunos proyectos Ya en la universidad Cuando esté a teatro Apoyándome Así que los quiero mucho Los dos Son muy amigos Aparte de grandes actores Ah Una de las grandes cosas Que tiene Ezequiel Es que le da oportunidades A mucha gente Del Teatro Under Que no todos lo hacen Y Ezequiel lo hace Gracias Ezequiel Ay, de nada De nada A ver si hacemos Teatro Under Ezequiel Dale, vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Como no Ezequiel Todo lo mejor para vos Y vas a ver Que esta película La van a dar Pero re bien Ya empezó con todo Y te digo Es muy buena la película Así que Repetimos de vuelta ¿En qué sala están ahora? Mirá Hoy hay que aprovechar Porque viste Que la primera semana Es en la que más salas está Así que hoy van a poder verla Todavía en el cine de Caballito La van a poder ver en Recoleta En el cine de Caballito En el Vidas Recoleta En el Hoist Dot La pueden ver en el cine de Gomón En el cine Cosmos La pueden ver en Rosario En el Showcase También tenemos una sala ahí En Bariloche Que se llama El Espacio Cultural La Llave Y en Morón También en el Hoist de Morón Bien, bien, bien Y la semana que viene Actualizaremos Pero sé que tengo entendido Que seguimos en Recoleta Seguimos en Rosario Vamos a seguir en el Gomón Vamos a seguir en el Cosmos Y se van a habilitar Un montón de salas En el interior De a poco Y bueno Y las películas Siempre igual Tienen un largo recorrido Sí, sí Empieza con el estreno En salas Pero puede terminar Este Viéndose en un avión O viéndose En una señal de streaming O sea que el recorrido Es muy largo De las películas Sí, sí, sí Eso sí Bueno Yo te deseo Todo lo mejor Y bueno Gracias por Por estar En un viaje de comunicación Y bueno Todo lo mejor Bueno, muchas gracias Gracias a vos Por la difusión Me pone muy contento Que te haya gustado Me encantó Me encantó Un abrazo enorme A esos dos genios Que tienes ahí Que son dos grandes actores Y dos grandes amigos Y los quiero mucho Gracias Abrazo ese Feliz año, querido Gracias Igual nos hablamos antes Sí Te voy a llamar Llamémosnos antes Ya me estás despachando Pará, que pasa Ah, te vamos a tener que ver Durante el fin de año Te van a tener que ver antes Ufa Sí, sí Nos tenemos que juntar a comer Dale Claro Bueno, nos vemos Dale Un abrazo Un abrazo Se quiere Feliz año, eh Un abrazo Y para todos los oyentes También Un abrazo grande Un abrazo grande Chau, chau Chau, chau Bueno, seguimos Qué bárbaro, eh Qué divino Qué joven, eh Sí, muy joven Qué edad tienes Se quiere No tiene 40 años No Treinta y pico No tiene 40 años Es un niño Sí, pero con un empuje envidiable Qué bárbaro Con un empuje envidiable Y con cerebro No, eso es importante Sí Eso es importante ¿Cuántas cosas que hiciste, Enrique? Ay, pero mirá, no sé El teatro Hiciste un montón En cine hiciste Cualquier cantidad de cosas Mirá No, en cine La terraza Las mujeres La terraza fue mi primer película ¿Eh? La terraza fue mi primer película ¿La primera película? Dirigida por Torres Nilsson Ah Yo empecé con ese grupo Con ese grupo Y las mujeres prefieren Tontos en el 64, ¿no? Sí Después Los guerrilleros, esa también había Esa es de Demare De Demare Yo trabajé con Demare, que fue un director muy importante Orden de matar Orden de matar De Viñón y Barreto Sí, sí ¿Y el ojo de ese...? El ojo en la cerradura Esa es otra película de Nilsson Esa es una película que Nilsson hizo con la Columbia Y ahí trabajó Los protagonistas eran Janet Margolin Y Statis Galielis El chico de América, América Que era una película muy importante en esa época Que dirigió Elaya Kazan Y el día que me quieras El día que me quieras Es una película que dirigió Hugo del Carril Hugo del Carril Ay, Hugo del Carril Nada más y nada menos Después, bueno, bajo el signo de la patria Bajo el signo de la patria es de Mujica De René Mujica René Mujica René Mujica El tío de Bárbara Mujica Una gran actriz Ay, sí Yo no tuve a Gabriel acá, divino Toda la familia Mujica fue muy importante Exactamente, sí Y después vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Eso es una película musical 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 La Sartén por el Mango La Sartén por el Mango Es de Manuel Antín De Manuel Antín Fue un gran éxito de teatro Que nosotros hacíamos acá Este, y en el Teatro Olimpia De Buenos Aires Y como fue un éxito muy grande La compraron en cine Y la compró Antín Para hacer la película Vio el espectáculo Y le gustó mucho Hizo una gran película Una gran película Sí Después Quiero Besarlo Señor Bueno, eso es una película de Moser De Moser De Hugo Moser Del recordado y querido Hugo Moser La Casa del Amor La Casa del Amor es una coproducción mexicana Que hice Pero no me acuerdo el nombre del director La verdad No, no dice acá Pero dice en 1973 No, claro, dice los títulos, nada más Allá donde muere el viento Claro, esa es otra coproducción Eso es una Un contrato que yo firmé Por dos películas Para Pelmex Un sello que había en aquella época Y en Europa trabajaste vos, ¿no? No, yo No, no, no En Europa no En Europa voy casi todos los años Todos los años A trabajar Ah, no, pero no trabajaste No, no Porque has puesto que trabajaste acá Voy a pasear Como yo Yo me voy a pasear Cuando voy a ver Claro Me encanta Europa Allá donde muere el viento Sí Esa es otra película Pero esa es Yankee No me acuerdo para qué sello se hizo Allá donde muere el viento Yo trabajé ahí con Tippi Hendrick La actriz de los pájaros Una película de Hikos Ah, sí Que fue muy importante Esa mujer Qué actriz Que es divina Muy buena actriz Muy buena actriz Sí Después, bueno Toto Paniagua Sí, Toto Paniagua Que es la película de Orgambide De Carlos Orgambide Yo con Carlos Orgambide Hice como seis películas Una de ellas es Toto Paniagua Después la otra es el acompañamiento La de Este Lo que fue la obra de teatro El acompañamiento Ah, y los tangueros Con Carela Y claro Después hiciste La Pulga en la Oreja La Pulga en la Oreja La Pulga en la Oreja es un vaudeville Hecho con Guerrero Que es el director de ese vaudeville Y adaptador De La Pulga en la Oreja Es un vaudeville Sí, sí, sí De teatro Muy trascendente en el mundo Muy importante Y también hiciste Los Últimos Días de la Víctima Eso es de Aristarán Bueno, sí De Adolfo Aristarán Que con el cual hice tres películas Esa Tiempo de Revancha Y Los Gatos No, Martín H Ah, Martín H Sí, acá está Bueno Y Televisión hiciste de todo Los Hermanos Bueno, claro Acá tenés, mira, un currículum que creo que son como dos o tres hojas Yo en realidad hice más de cien películas ¿Eh? Más de cien películas Claro, sí, sí, sí Hay un montón Sí Es impresionante Sí Impresionante el trabajo tuyo Aparte, maravilloso Y en Televisión, bueno Acá Los Hermanos hiciste Bueno, Los Hermanos fue una tira Una tira Que duró cinco años Y la señora de Ana Luce Claro, la señora Ana Luce sus medallas Sí Esa es una obra muy, muy antigua Que hizo, este Ay, ¿cómo se llama la actriz? Bueno, una actriz muy importante Que no me acuerdo el nombre ahora De esa época Era de los programas especiales del 13 Que se hacían antes obras de teatro Y se adaptaban y se hacían como un especial, ¿no? Como un especial Claro Pero vos realmente en ese momento Vos eras un galán Yo era galán ¿Vos te sentías galán en ese momento? No ¿Cómo era eso? No, era una lucha interna bastante dura Porque en realidad yo estaba preparado como para eso Me preparé, digo, para esto todo el tiempo Para hacer cosas como actor Y bueno, me tocó una etapa de galán muy limitada Porque no tenía otra opción No tenía otro trabajo más que hacer de galán Claro Pero aparte de eso, una voz espectacular Yo dejé de ser galán Empecé a crecer como actor Y hacer cosas muy puntuales Sí, muy especiales, ¿no? Y en ese momento vos De verte así, muy conocido Porque era una fama terrible Sí, sí Las chicas, las mujeres, todo La gente, viste, que te sigue ¿Cómo te sentías vos en ese momento? Porque viste que cuando uno tiene mucha fama De repente es medio como que no sé cómo manejar Sí, no sé si lo manejar Pero no sé si lo manejaba Yo dejé que la cosa fluya Porque en realidad no sé si esas cosas se manejan Sí Además no era importante para mí Lo importante pasaba por otro lado En la continuidad en el trabajo Seguir preparándome para tener continuidad en los trabajos Leer mucho Eso sí Sobre todo cosas que después uno hace con el tiempo Obras que se van adaptando y todo eso Me parece que era más importante todo eso Yo en lo del otro no... No tenía con qué manejarlo además Si me pasaba algo no sabía qué era Pero no... No te dabas cuenta No tenía claro No me daba cuenta Pero no sabía qué hacer No reparaba en eso Claro No proyectaba No creaba ninguna estrategia Y había mucha salida de trabajo en ese sentido Y había mucha necesidad de trabajo también Porque cuando yo empecé La televisión era casi incipiente Sí Había... No había... No es lo de ahora Digo No había... Había dos canales Tres canales Claro Después empezaron otros Sí Pero claro Y después un largo tiempo Con canales de aire nada más Este... No había cable Claro, no había cable Había estos canales Canal 7 Cuando vino toda esta... Esta marabunta de onda rara Empezaron todos los Netflix y todo eso Y te adaptaste Y yo me volvía loco Porque la gente te decía No te viste en Netflix No No sabía qué era Netflix Y bueno Vos Gustavo Salgado Hiciste también un montón de cosas No, pero yo al lado de Enrique No me puedo ni parar Con descubrir Viste también teatro Animate a pasar los 40 Sí, hice mucho O sea, mi pequeña carrera Se basa en 90% En obra teatral Después hiciste Patanos, saquíes Y lluvias, ¿no? Sí Y cualquier cosa es menos pobre Eso fue una comedia De un autor Que se llama Pablo Maltese Que... Bueno, le hicimos con él Le hicimos con él Bueno, y con Ezequiel El director del Jardín de la Clase Media Hicimos una obra de su autoría Que se llama El dolor de las hojas Que yo le estoy taladrando el cerebro Que la quiero volver a hacer El año que viene Claro Esta obra no te iba a nombrar Y después hicimos Una obra de Beckett Que era El público era una sola persona Esperando a Godot ¿Eh? Esperando a Godot, no No, no, no La última cinta de Krab Ah Este... Que fue cuando él rindió Su tesis final Como director de teatro Sí En la Universidad Kennedy Que bueno, lamentablemente No existe más Y nos sacamos un 10 Ah, bien Una obra corta Una obra de 20 minutos Y... Era, bueno Como actor yo solo Y él me dirigió Y nos sacamos Yo digo plural Nos sacamos El 10 se lo sacó Ezequiel No, yo Pero... Bueno Yo me meto ahí de comedido Cuando vos viniste Estabas haciendo clemente Diente desobediente Ese es un infantil Que de mi autoría Donde yo no actúo Lo escribí Claro Lo dirigí Y lo produje Es un infantil Que enseña a los chicos A lavarse los dientes Sí, sí Y bueno La idea fue Trabajar en escuelas Para generar un poco De conciencia De educación bucal Y nos ayudó Un amigo Que es un odontólogo En la vida real Que aparte es actor El doctor Gustavo de Filpo Y aparte es un excelente odontólogo Ah, sí Y él nos manejó Toda la parte técnica De la obra Un trabajo hecho Nos llevó tres años Armarlo Este Y bueno Y ahora ya medio Está llegando a su fin Porque ya estamos buscando Otro tipo de proyectos Bueno Eso es importante ¿No? Que venga Yo hay algo que me quedó Sí Sobre Enrique Para mí hay una diferencia Entre ser famoso Y ser popular Porque un asesino Es famoso Sí ¿Eh? Sí Enrique es popular Sí Y es la consecuencia De la excelente calidad De lo que uno hace Cuando vos haces algo De buena calidad Te transformás En alguien popular Exactamente Famoso Hoy en día Lamentablemente Es de Artés Sí Pero él fue popular Claro ¿Me entendés? Porque hizo una carrera De excelente calidad Y esa es Esa es la popularidad eterna Por eso se siguen Escuchando los beats Y los Rolling Stones Porque hicieron algo De buena calidad Es lo mismo que pasa Para mí con Enrique Es verdad Qué piropo que te tiré Hermano Muchas gracias Qué café que me vas a tener Muchas gracias Y las chicas Cómo te seguían ¿No? Tuviste muchos amores Sí Tuve muchos amores Yo le pedí a Mozer Que la pusiera en la familia Falcón Ahí empezó haciendo La mucamita De la familia Falcón Un teatro Un teleteatro Sí Que se hacía Que era como eterno ¿Te acordás de eso? Sí Tenía un elenco Tenía un elenco impresionante Qué dulce Qué dulce esa chica Que era Me encantaba Sí Sí Pareció joven Muy joven Pero bueno Este La vida nos ha premiado también Bastante con el encuentro de gente Que uno hoy puede recordar Con mucho cariño ¿No? Exactamente Y mucha devoción Y con cosas que son eternas Y son esenciales Esto es lo que decía Superino Esenciales Es invisible a los ojos Este Así que bueno Estoy muy feliz en ese aspecto Y la verdad que muy contento con mi carrera Y con mi vida Eso sí Porque Claro Porque no Me pude dedicar en mi vida A lo que te gusta A lo que me gusta Es lo que hice toda mi vida Y la verdad que me fue muy bien Fantástico Sigo todavía ahí peleando Mamarracheando Y en el final de su carrera Se vino a encontrar conmigo Pobre tipo Es un castigo eso De que Algo habrás hecho No No Escuchamos un tanguito ¿Les parece? Bueno ¡Gracias! 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 Hoy Oblivion Vas a borrarme a mí en un mismo portal www.sonica.com.ar el grupo radial online más importante del país seguimos en el aire seguimos todavía seguimos en el aire y Enrique, así que te decían Quique te gustaba que te llegaran así si, yo no le doy importancia a esas cosas me da lo mismo que me digan gordo, flaco mi segundo nombre es Enrique ¿el tuyo? yo me llamo Gustavo Enrique yo me llamo Enrique Antonio lo mal que haces, te tendrías que llamar Enrique Gustavo claro ¿qué pasa con la tele, chicos? no sé, la tele para mí, hablo por mí ha cambiado mucho son menos las opciones es una televisión que hay en base a presentaciones y a cosas muy intrascendentes cada vez más intrascendentes y bueno, yo la verdad que tengo serias dificultades al verlas porque yo no sé, siempre tuve mucho rechazo al inglés como idioma y cada vez tengo menos posibilidades porque ahora es todo en inglés ahora sí entonces, ves tipos que salen y anuncian una cosa con una energía que te parece que va a ser brutal y como yo no entiendo el inglés quedo esperándome a ver que a los dos minutos me doy cuenta que es una taradea pero bueno, es un tema de incultura mío pero en general es un espanto me parece la televisión coincido yo no miro televisión, mira mi señora y cada vez que prende el canal de televisión yo ya estoy aburrido de ver siempre las mismas caras es como que no abren el abanico a otra cantidad de artistas y yo digo, ¿por qué no se fijan en las producciones Yankee? por ejemplo, cuando vino Lost a la Argentina fue un boom, terrible ¿Quién? Lost Lost y tenía un solo actor conocido por ahí los otros actores eran conocidos en Estados Unidos pero no a nivel mundial y la rompieron o sea, es como que acá falta confianza a la calidad contratemos a los galanes que eso nos asegura el rating y se terminó o sea, termina siendo un boliche es mi punto de vista sí, sí, sí tendría que haber más ficción nuestra ¿cómo? más ficción nuestra sí, sí sí, porque material hay hay actores, directores, guionistas hay material sobre había más cosas que lo que pasa es que creo que desde el concepto me parece que está muy 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 confundida la televisión me parece que antes se hacían cosas que tenían más que ver con la realidad y con lo conceptual en este momento no en este momento es todo muy raro muy, muy por ejemplo, hay una cosa que es muy básica digo, el imitador siempre es un imitador no es un artista y los cantos de programas que si en lugar de hacer programas con artistas sobre artistas lo que se hace son programas con gente que imita sí es una maravilla sí, aparte hay mucha cosa mediática ya desde el concepto empiezan falseando todo hoy en día prendes el televisor a cualquier hora de la tarde y son todos programas de chismes bueno, eso es peor eso es terrible llega un momento que cansa sí eso es terrible sí, sí, sí bueno, pero vende lo que pasó en estos días es una cosa, un desastre no, es terrible no, claro, claro lo que pasa es que a lo mejor a lo mejor las productoras de televisión no tendrían que ser empresas claro porque la única meta de una empresa es la facturación sí entonces los canales tendrían no tendrían que ser empresas tendría que venir por otro lado la cosa donde sean más elementos de difusión cultural exactamente y bueno, no es así yo no sé, por el otro lado por ahí también pienso y me parece como que la televisión nunca fue un arte sino fue un medio de expresión nada más entonces es difícil encontrar algo artístico algo importante pero ahí aparentemente todo es artístico a todos los llaman artista y ahora sí y ahora son todos rápidos son artistas de la televisión hay programas que ya directamente ya salen actuando, cantando sí, bueno, pero así es la calidad también pero me parece que por ahí me parece que antes era más sólido todo y había razones para que ese medio de expresión claro hiciera todo lo cual cosa ahora no, no hay nada no, no hay nada porque va cualquiera y yo he visto incluso en la madrugada que es donde yo más veo televisión he visto que hay gente hablando toda la noche pelotudeces por ahí porque son cosas muy elementales que no puede haber espacio para hablar tanto hoy está de moda la invasión a la vida privada de la gente que está en los medios es negocio seguirla por ejemplo a Guandanara no es negocio ver que está haciendo un violinista no, no, no los canales tenían que parecerse más a canal A sí, pero también la solución del stand-up es eso este no te cobra entonces ponelo y vos ves porque no es fácil hacer stand-up y cualquiera hace stand-up y te aburrís ves que son espantosas si vos decís claro, pero después te enteras que no le pagan claro y yo veo que veo que por ejemplo hay programas que van bien a invitar por ejemplo yo que sé actores de trayectoria no, no, no invitan a los mediáticos esos que son no es negocio yo no tengo nada con esos mediáticos pero bueno yo que sé así como llegás así después ya no te ves más claro ¿no? claro, claro no sé, digo yo no, no, no es verdad sí no, el único camino que nos queda a los actores sí este sobre todo de mi generación es el cine o el teatro y sí por suerte por suerte por suerte claro por suerte no en el cine no hay rating entonces no tenés problema y extrañas la tele vos a trabajar no no, no, no no no, no porque pasan muchas cosas mías ahora están pasando empiezan a pasar este el clan veía un plano mío el otro día este en una publicidad este del clan que yo trabajé en el clan sí, sí y este y pasan esas cosas que por ahí uno hace por idea de alguien que siempre hay un par de chicos que que son talentosos y empiezan a a seguir usando gente que realmente les les interesa ¿no? para sus proyectos pero en general no no hay nada es un espanto es un espanto realmente sí realmente este yo hay momentos que digo pero pero por qué no le dan la posibilidad que los actores se puedan expresar mostrar hay tantas obras de teatro porque no es negocio hay un programa solo en Canal 7 que vinieron hace poco y una obra y bueno ahí sí pasan de teatro de grandes directores ¿viste? pero si no no hay muchos programas fíjate que Atalés Lutie cuando hacía Cultura para Todos terminaba diciendo en su horario habitual de las 3 de la mañana el único canal de televisión que pasó en un programa cultural y lo transmitía a las 3 de la mañana y te veían 4 pero bueno ¿y hay algún otro proyecto en cine aparte de esta película que se estrenó? sí está eso que te conté sí detrás de la escuela sí que se llamaría así este que es la escuela que nunca hicieron y y hay otros proyectos sí a mí me han convocado para una historia muy familiar este pero eso todavía lo tengo en suspenso tendría que contestar pero mucho mucho no me no me interesa el grupo que él hace la película así que lo probable es que no lo haga pero tengo sí otro proyecto para hacer este que no me acuerdo cómo se llama ¿el matrimonio que adopta la nena que me contaste a mí? no no ese es un libro mío ah ese es un libro mío no ese es salvador masa se llama es gente que va a buscar gente a salvador masa un lugar donde se puede obtener gente y todo hay más cosas que se ven este y eso pero eso es otra historia es una historia que posiblemente la hagamos en el futuro con Ezequiel ese libro nos vuelve loco pero bueno en eso estamos y este y ahora estoy esperando un guión que me hablaron en el en el día del estreno un señor este me habló de un guión muy bastante parece bastante interesante estoy esperando lo están terminando y ese sería otro proyecto más pero todavía es muy prematuro claro porque no se sabe en una cantidad de cosas viste todo depende un poco de cómo funcione el país con respecto al Inca las cosas este financieras exactamente todo tiene un desarrollo claro estas cosas que te cansan del país que son terribles pero bueno estamos en esto en este país y no queda otra no queda otra es todo esto que hay así que en ese todavía no terminó el año y esperamos que que sea lo mejor yo decido que sea lo mejor para todos ay si Dios quiera para que podamos vivir en paz y con tranquilidad y ahora estoy este estamos en esto lo concreto concreto es lo que yo lo que tenemos como cuento que tenemos que guionarlo bien y este hay otra opción del autor de del jardín de la clase media que es un libro bastante interesante bastante interesante que se llama timados este y eso también sería otra opción pero bueno todo esto está para ver todo lleva un tiempo claro claro lleva un tiempo y además hay que empezar el próximo año que no sabemos cómo vamos a empezar ya estamos ahí nos quedan días claro es increíble pasó volándola lo lindo de este de este oficio es que nos permite soñar a largo plazo eso está está bueno sí porque por lo menos y además sabemos hay dos cosas que sabemos esa y que si no empezamos no empezamos por nosotros ah obvio si no empezamos no empezamos por la realidad es verdad obvio no por el sueño digo claro todos los días a la mañana uno se levanta y sabe que las oportunidades están en la calle y hay que salir a buscarlas y sobre eso amasar y trabajar y ahí bueno empiezan a aparecer los resultados yo por lo menos vivo así me levanto a la mañana y salgo a ver a quien puedo estafar hoy pero los papeles que tuvieron en esta película están fantásticos sí el tuyo sos un corrupto terrible 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 es un corrupto empedernido me encantó gracias pero espectacular muchas gracias no digo cuento mucho porque los oyentes y la gente que nos mira tienen que ir a ver que vayan al cine lo vean y disfruten exactamente pero muy buen el papel yo me quería matar cuando me lo di cuando Ezequiel me dijo vas a hacer tal cosa y dije no porque esto no pero además es maravillosa la vuelta porque el que termina con el poder es el tarado queda agradeciendo a quien le da el poder es muy sorpresivo es barro pero muchos muchos días estuvieron en filmación chicos sí sí que duró tres meses la filmación no menos pero dos meses dos meses sí dos meses dos meses lo que más lleva es la postproducción ¿cuánto llevó? dos años la postproducción se terminó de filmar hasta que se estrenó pasaron dos años es mucho el trabajo de postproducción o sea lo que menos demora en una película es en filmarla la preproducción y la postproducción es donde te querés matar es lo que más tiempo lleva claro eso sí sí me imagino sí no lo que fue bueno que no tuvimos ningún tipo de accidente con respecto a porque hay filmaciones donde de pronto te llovió una semana entera ah sí sí y no podés entrar por el agua hubo un solo accidente que fue anecdótico muy cómico que nos estábamos yendo a la casa de cultura de Quilmes de haber filmado tipo cinco de la mañana y estábamos sacando estaban sacando la gente de producción los percheros con el vestuario y cargaron toda una camioneta menos un percher y se fueron y se partió un perchero lleno de ropa que le pasó a buscar y estaban todos chidos donde está el perchero y bueno había quedado en la vereda ay chicos pero cómo pasa el tiempo pasa rápido realmente se sintieron bien se sintieron cómodos lo disfruté yo la verdad para mí es un honor tenerte no para mí es un honor estar acá y a vos también Gustavo porque realmente vos sabés que yo te quiero mucho si, si, si yo te voy a repetir lo mismo que te dije la primera vez que me invitaste me sentí en el comedor de mi casa si ay gracias muy ameno yo también tenés una forma de llevar el programa que es muy grata excelente excelente gracias gracias a ustedes que son dos profesionales dos grandes gracias actores les deseo lo mejor con esta película y con otras cosas más y bueno acá las puertas están abiertas si por supuesto cuando tengamos algo que vayamos a hacer vamos a venir a verte ay si encantado así te contamos todo lo mejor para vos bueno gracias toda la energía toda la mejor onda para vos también Gustavo muchas gracias y bueno los espero bueno nos vamos despidiendo por Sónica Más hasta la próxima semana el miércoles a las 17 horas los espero un beso grande los quiero chau hoy me dijeron que te vieron por la ciudad caminando por la calle en la oscuridad ya llegó la noche hay un efecto y se detiene el tiempo hoy me dijeron que te vieron en la arena en la fiesta de la playa en la arena desde www.sonica.com.ar transmite Sónica Más Sónica Más con estudios ubicados en Callao 194 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Sónica Más Más Radio